Mi nombre es Oscar Herrera, tengo 17 años dedicándome a la gastronomía y promoviendo mi ciudad a través de la gastronomía. Yo creo que los platillos de temporalidad en cuestión a las fechas de invierno y dicembrinas que son muy típicas de Juárez y yo creo que se han permeado el tema del pavo es algo que creo que va de la mano en las casas del norte de Chihuahua que en Navidad también se celebra con pavo. Creo que tiene mucho que ver también el tipo de relleno, que es un relleno para nosotros súper gringo, pero queda muy bueno. Creo que son de las cosas así, lógicamente por el papa, el pay de calabaza con todas estas especies que también son, esto es lo que se nos viene al revés, esto es lo que viene de allá para acá. Juárez las ha hecho muy de su región, el tema de cenar con pavo y es una cena, la verdad es que es una cena muy gringa. Calentitos, buñuelos, la onda del pavo, bacalao, la neta me encanta ahora. Antes de donde es que ya lo volteo a ver, que tengo dos años o tres años que primero me lo dieron a probar y me gustó mucho y luego ya el año pasado fue la primera vez que lo hice y la verdad es que me encantó como quedó, entonces este año pienso repetirlo. Tamales, por supuesto, ¿verdad? Todos y muchísimos, pero creo que son de los que te puedo decir hablando de una temporada completamente diciembre.